Hola, en este vídeo haremos juntos una técnica de distensión muscular que te ayudará a reducir el estrés y promover la relajación en tu cuerpo y mente. Comienza por buscar un lugar tranquilo que te otorgue comodidad. Puedes realizar esta práctica sentado o recostado. Comencemos por realizar respiraciones profundas y lentas para relajar nuestro cuerpo y estar preparados para el ejercicio. Comienza por inhalar profunda y lentamente sintiendo como el aire llena tus pulmones. Después, exhala lentamente sintiendo como el aire sale de tu cuerpo. Repite esto dos veces más. Inhala, exhala, inhala, exhala. Ahora enfocaremos nuestra tensión en cada grupo muscular, tensándolo durante unos segundos y luego soltando para liberar la tensión acumulada. Comencemos por los músculos de la cara. Frunce tu seño, aprieta tu boca y tus ojos. Tensa lo más que puedas los músculos de la cara. Ahora suelta la tensión y relaja completamente los músculos de tu cara. Continuaremos con los brazos y las manos. Pon tus manos en forma de puño. Aprieta tus manos, tus antebrazos, brazos y hombro. Tensa lo más que puedas. Ahora suelta la tensión y relaja los músculos. Vayamos ahora al abdomen. Aprieta lo más que puedas el abdomen como si fueras a ser un abdominal. Tensa completamente los músculos de tu abdomen. Luego suelta la tensión y relaja tu abdomen. Por último, vayamos a las piernas. Tensa lo más que puedas las piernas, las pantorrillas y los pies. Siente cómo la tensión se acumula en estas áreas. Ahora suelta la tensión y relaja completamente los músculos de tus pies y piernas. Para finalizar, realizaremos una relajación general de todo el cuerpo. Toma una respiración profunda, imaginando como el aire se dirige a cada parte de tu cuerpo, sintiendo y llevando consigo una sensación de relajación y calma. Exhala lentamente, liberando cualquier tensión acumulada y restante. Puedes sacudirte un poco para sentir la liberación de la tensión en tu cuerpo y mente. Permítete permanecer durante unos segundos en este estado de relajación y disfruta esta sensación de tranquilidad y bienestar.